¿Cómo están amigos viajeros, acampantes, rodanteros? Seguimos recorriendo distintos lugares de nuestro hermoso país. Hoy los invitamos a que juntos hagamos un viaje imaginario y visitemos la pintoresca Villa Serrana La Gruta. Es esta una pequeña Villa Serrana que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Está conformada por pocos pobladores. Según el censo de 2010, viven aquí alrededor de 52 personas y su principal característica es la paz del lugar. La Villa se encuentra surcada por el arroyo Ventana, el que podremos cruzar a través de un puente, tanto vehicular como peatonal. En su parte posterior, esta localidad presenta marcadas ondulaciones, fruto de su cercanía con el cordón serrano que le da un hermoso telón de fondo. La Villa se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 76 en el partido de Torquins, a 11 kilómetros de Villa Ventana y a 28 de Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires. Y aquí cuentan con un hermoso camping y un restaurante de comida artesanal. Un gran atractivo despierta es el moderno santuario Nuestra Señora de Fátima, que fuera inaugurado en el año 2005 y que ya puede divisarse directamente desde la Ruta Provincial 76. Los fieles realizan la tradicional peregrinación a comienzos del mes de mayo de cada año. Al acercarnos a la iglesia, notamos que tiene una singular arquitectura que verdaderamente nos sorprende y nos deja maravillados y atónitos. Hermoso lugar y qué paz transmite. Realmente, uno quisiera quedarse a vivir aquí. Me imagino despertar cada mañana y observar ese cordón serrano que la rodea y que parece el mismísimo paraíso terrenal. Al ingresar al interior de la iglesia, encontramos la imagen de la Virgen de Fátima tallada en madera y con detalles en piedras. La imagen de la Virgen que se encuentra dentro de esta capilla, según nos cuentan los lugareños, fue traída a la Argentina allá por el año 1960 desde Portugal. La compra la realizó la familia de Oliveira, oriunda de ese país europeo. La llegada de la Virgen a esta zona fue iniciativa de Carmen de Oliveira, que cuando visitó el lugar sintió que sería un bellísimo sitio para la Virgen. Carmen y su esposo encontraron de esta forma una manera de agradecer a la Virgen de Fátima por la vida de su hijo y, especialmente, la finalización del conflicto bélico de Malvinas, ya que su hijo había sido llamado para embarcarse hacia la guerra cuando, sorpresivamente, se anunció la finalización del conflicto. Una linda historia, un hermosísimo lugar que hemos visitado y que recomendamos visitar a quienes buscan un poco de tranquilidad, bajar un cambio y, por qué no, sentarse a tomar unos matecitos y respirar el aire puro de las sierras. Hasta un próximo encuentro, amigos viajeros. Espero que hayan disfrutado de ese viaje imaginario y, si así fue, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle un like al video, activar la campanita para recibir alertas de nuevos videos que iremos compartiendo y, si no es mucho pedir, dejarnos un comentario en el mismo, porque esto nos ayudará a que YouTube le muestre nuestro canal a nuevos viajeros con ganas de conocer estos bellísimos paisajes.